Música Desde hace unos 20 años, las familias de Sabana Afuera, Chaparrote, Arenita, Corcovao, La Ceiba, Campo Alegre y Campo Adentro, en el municipio Pau, Estado Cogedes, son afectadas por el riesgo de quedarse incomunicados, ya que la quebrada San Antonio podría desbordarse debido a las lluvias en la región. Que el gobierno cumpla con mandar a subir ese puente, porque es problemático, porque nosotros los que trabajamos con motos, nos quedamos de aquel lado y no podemos cumplir con nuestras actividades diarias de trabajo. Tenemos que entonces irnos a una ayuda, que el gobierno haga algo por este puente, que lo suba, porque es problemático para la comunidad del sector Sabana Afuera 1 y Sabana Afuera 2. Que hay muchas personas allá también de aquel lado que sufren de asma y no tienen cosas de enfermedad y no se hallan cómo pasar para acá, para este lado, porque a veces la persona no llega a tiempo y bueno, y tienen que después llevarlo en un ataúd para el cementerio. Entonces necesitamos que el gobierno nos ayude en hacer este puente, que ya, esto ya para 20 años, más de 20 años. Habitantes del sector Las Agüitas, en la vía a El Manzano, al sur de Barquisimeto, Estado Lara, exigieron la limpieza de la vía principal de la zona que está tapada con arena que se acumuló por las últimas fuertes lluvias que han caído en el país. Se quejaron también que con la brisa, la arena acumulada está afectando la salud de niños y adultos que están sufriendo enfermedades respiratorias. Nosotros tenemos desde el primer invierno que hubo, que creció la quebrada, se desbordó totalmente, me llegó a la puerta de la casa y esta arena, toda esta arena que tú ves aquí, la trajo la quebrada. Entonces tenemos ya varias semanas desde el primer invierno pidiendo que por favor manden una máquina. Yo tengo problemas respiratorios, hay varios niños enfermos y aquí hay muchas madres que, bueno, salieron a trabajar que tienen los niños enfermos. El tratamiento es costoso. Yo todavía estoy mal, no puedo trabajar y aquí estoy. Hasta por las redes sociales puse los videos y le hablé al gobernador que ayer pasó a inaugurar la escuela, que la habían arreglado, él tuvo que haber visto cómo estaba esto. Y le digo, si él vio, por favor, tomen cartas en el asunto. Más de 6.000 familias de cinco comunidades de Pumaná en el estado Sucre protestaron por no gozar del servicio de agua por tuberías desde hace aproximadamente dos meses, debido a que el sistema de bombeo que distribuye el agua hacia los hogares colapsó. Poco de agua para tomar, que salen las gentes a cargar, muy lejos. Y la lluvia, que gracias a Dios nos ha ayudado bastante, que aunque a otras personas lo ha perjudicado. No tenemos donde cargar agua. Somos beneficiados de un tanque, donde nos beneficiamos 6.500 personas. No tenemos una pila donde cargar agua. Nos llevaron el motor y yo hablé con ella que, por favor, fuese rápido porque no teníamos donde cargar agua. Los afectados solicitan respuesta por parte de la gerencia de Hidrocaribe luego de que se llevaran la bomba para repararla. La falta de mantenimiento y la erosión de los ríos mantiene a la planta potabilizadora de Mucujepe en el municipio Alberto Adriani del estado Mérida, en un estado deplorable. Este era un acueducto que iba a ser triestadal para tres estados, pero el mismo no fue ejecutado en su totalidad porque no se realizó el embalse. La planta de tratamiento de Mucujepe está capacitada para producir 1.200 litros por segundo, pero actualmente por la falta de mantenimiento e inversión del mismo se encuentra en precarias condiciones. Los filtros están totalmente deteriorados porque es una planta totalmente metálica en su estructura y requiere siempre de un mantenimiento preventivo, cuestiones que no se han realizado por muchos años. Empujados por la crisis, estos hombres y mujeres, en su mayoría personas de la tercera edad, se fueron organizando en microparcelas, aprendieron a sembrar y cosechar sus alimentos y conformaron la unidad agroecológica productiva Riberas del Río Huacara. Se nos ha hecho cuesta arriba lograr la titularidad de la tierra, pero como pueden ver, bueno, estamos aquí produciendo alimentos, no estamos en contra del progreso, no estamos en contra de las casas, pero sí estamos en contra del hambre. Y hace seis años, cuando llegamos aquí, llegamos aquí porque el hambre nos tenía empujados. Tengo seis años aquí en Ribera del Río sembrando yuca, aoyama, cambure, plátano, locho, quinchoncho, frijol para, bueno, para consumir, para mi consumo. Estoy en esta tierra aquí, pues, esperando que la gente entienda que nosotros aquí no venimos a jugar, venimos a sembrar, a producir. Cuentan que aunque estos terrenos estaban destinados para desarrollos habitacionales, en 15 años el Ministerio de Vivienda y Hábitat no hizo ningún movimiento, por lo que esperan legalizar pronto sus conucos productivos. ¡Gracias!